Ahora, qué emoción maquillarla para el día de su casamiento, no se te ve mezclar todo, es raro. Sí, a mí me da nervios, pero bueno, qué sé yo. La maquillaste para... También estamos acostumbradas, pero sí, me da... ¿La maquillaste para el casamiento con barrantes? Sí, también. Sí, con Benito. Hacéle algo diferente. Estamos en corte y confección, no se acordaban. Se lo pedía vino Benito acá y se acordaba. Todo es diferente, sí. ¿Confirmó quién le hace el vestido? Cada evento es diferente. ¿Lash? Sí, pero no sé si lo contó. Sí, lo contó, acá dice Lash. No sabía si lo contó, no tengo... ¿Pero es Lash? No sé. No, no sé, no sé. Sí, yo creo que es Lash. Sí, Lash. Si ustedes dicen no sé. Hemos tenido que meter la pata. Claro. A ver si te sacamos de mentir a verdad. De mentir a verdad. Ahí dice así, es Lash, Lash y mentira, no había dicho nada. Claro, está bien, está bien. No sé primitia. No sé, no sé, no sé, no sé. Ahora, y si te pide algo muy particular y jugado, digamos, ¿sería capaz o ella va a ser una novia tranqui, te parece? No, no se lo haría. No, no se lo haría. Vos le decís que no. O sea, hay la confianza para que le digas que no a Pampita. Yo le digo que no. Bien. Vos tenés un criterio también. Trabajamos hace muchos años juntos. Ya tengo, ya adquirí un criterio y confía. Es muy respetuosa del trabajo ajeno. No es porque sea mi amiga, pero es muy respetuosa. Claro. ¿Y qué podemos decir seguro que no para una novia? Por ejemplo, un smokey en los ojos, un negro, la boca de color. ¿Qué no iría nunca con una novia? Tipo kiss, no. No, no. Mira, trabajo hace, creo que hace 22 años casi que maquillo y te digo que hice muy pocas bocas rojas. Creo que sí, contadas con tres novias con bocas rojas nomás. ¿En serio? En toda mi vida. Es que es muy jugado. Es muy poco común. Sí, ¿sabes qué no? Sí, es muy jugado. Son gente que por ahí viene con una idea muy puntual y que quiere eso, pero si no, no. O sea, que a ella no se lo haría. Y lo que pasa es que después tenés que hacer algo medio tranqui. No, no se lo haría. No se lo haría. No lo hablamos, pero no se lo haría. Ella ya sabe lo que le va a hacer. Ya sabés. Si me lo piden, creo que no se lo hago. Ya lo tenés en la cabeza lo que le vas a hacer. La idea es que esté natural. Claro. Te digo la verdad, no lo hablamos, pero sí. Claro. Hay que ver también el peinado, ¿no? Que va a llevar. ¿Ya hablaste de eso con ella? Sí, que tampoco lo sabemos. ¿Tampoco? Y cada cuánto... No, porque yo no hago pelos, saca la peina y no está de viaje. ¿Cada cuánto tiempo tenés que retocar? Si tenés que retocar el maquillaje en una fiesta que va a empezar 7 menos cuarto de la tarde y va a durar hasta altas horas de la madrugada. Que es verano y que van a bailar mucho. Claro. No. Te digo la verdad, retocaré una... No, yo no suelo retocar, por ahí a veces se cae alguien, pero la retocaré una vez, la boca, el corrector, antes de una foto, pero no mucho más, una vez o dos. Claro, vos pensás que esa foto a lo mejor a las 4 de la mañana puede llegar a ser la tapa de una revista o la tapa de un portal de noticias. Y si estuvo bailando mucho, quizás hay que retocar la revista. Y todavía tiene que estar bien. Ojalá que no, porque yo ya no sé. No sé dónde viene. Claro, la tapa de la revista que la hagan después de la ceremonia, antes de entrar, antes de la comida. No, pero que supuestamente ella no va a hacer... Pero que mande esas, las que están pesadas, divinas. Eso sí, la buena manda a ella. Lo que pasa es que los famosos llegan a las 12. Los famosos de la música, así que te están tirando para arriba, que ya está con el ritmo, que la pongan chiquita adentro. Que no la pongan en la tapa con todo el ritmo, el corrido. Y no te sabría decir. Y a ver, es una imagen de la felicidad también. Llorando, moción. Pero si llegas tarde descorrido el maquillaje, ¿sabés qué? Claro, no, sí, no. No pasa nada. No, te echa, llegate descorrido el maquillaje, te echa. Steffi, vos también sos dama de honor, ¿no? Estás en el grupo. Sí. ¿Estás de negro? ¿Estás contenta? ¿Todas de negro? De negro. Van todas de negro y vos vas de verde agua. Con un sombrero verde agua. Te juro, entrás primera girando así de verde agua y atrás todas de negro. Sería un castigo para mí eso, ¿no? ¿Y a vos quién te maquilla? Automaquillaje. ¿Sabés qué? No sé, alguna de las... No, por ahí hay alguna de las chicas que trabaja conmigo, le tengo que pedir alguna, pero están todas muy tomadas. La más chupa media, ahora la más chupa media. La que más te chupa la media, esa que te maquille. No, no, no. ¿Y por qué no te maquillas vos, Steffi? Estás trabajando, estás maquillando a todo el mundo. ¿Vos qué maquillás también? Sí, pero voy a ver si tengo... No, y tengo que ver. Sí, seguramente me... No sé, lo voy a ver. Es como un dentista que saque la muela el mismo, no puede, ¿viste? Por más que sepa, van a estar haciendo así con la muela. ¿En la fiesta o en la ceremonia ustedes van a tener algún rol especial? Porque van todas vestidas de negro. No lo sé todavía. ¿Eh? Todas de negro. Son las damas. Un acorio, dijo. Pero tienen un rol especial. Hay que hacerle un acorio. No, Barbie dijo que llevaban como una coronita en la cabeza, algo así. Corona en la cabeza y un strip le tienen que hacer. Tenemos una coronita en la cabeza. Claro. Son las damas de honor. ¿Y se están poniendo de acuerdo, más o menos, para ver qué se pone cada una? ¿O eso lo deciden y no importa? No, todos tenemos que hacer negro y largo. Es libre. Pero dijo Pampita que todo va a tener un detalle y cada una... Una coronita. Pero dijo que distintas. En la cabeza. Cada uno elige la que quiere. ¿Y tendrán que leer alguna intención, algún voto, alguna de esas cosas? ¿Las harán leer algo? Claro. No lo sé todavía. Puede ser, pero no lo sé. Todo... No lo tengo claro. Son 30 intenciones, chicos. No, no. ¿Sabés qué? Es muy típico de las amigas. Son 30 damas. Es muy típico de las amigas que leen una carta y hablan de cuando Caro era chiquita y todo eso. No sé si están preparando algo en ese sentido. La despedida puede ser eso. Ah, también. Yo no estoy preparando nada. Ojo, que no te pase lo que me pasó a mí con José María. Che, José tenía que subir a leer las intenciones. Sube, subió primero, mi amigo. Sí, pedimos por tal, pedimos por tal. Las leyó enteras. Gracias. A la tercera Campi me dice, era una que tenías que leer. Ah, perdón, perdón, perdón. Falta del salto. Tenía los demás amigos que tenían que hacer. Yo no sabía, yo pensé que tenía que leer todas. Hay dos que te están puteando todavía. Escuchame, ¿sabes lo que cobro yo por una presencia? Y prima nunca llegó. Yo por la presencia lo que cobro. Y encima la voz que tengo, dije, me van a usar, me van a usar. Así que lean de a una nomás, lean de a una. Especi. ¿El hombre se maquilla también? Algunos hombres se maquillan. No de Robert. Muy poco, pero se maquillan. ¿Pero Robert se va a maquillar? No, no. ¿Pero que se maquillan para el casamiento o para la boda? No, pero algunos sí, que te dicen que los retoques. ¿Cuántas pojeras? ¿Pero sabes lo que pasa? Perdón. No, pero la pampita, chicos. No, pero la pampita. Si vos tenés una mujer común que no te... O sea, está recontra maquillada como una puerta y el otro está lleno de pozos, granos. Y un poquito tapame, qué sé yo. Pero es raro. El hombre maquillado es raro. Un polvo que sabe gusto para todo, chicos. No, me deprimo. No. ¿No? No. No se nota. Si maquillas bien, no se nota. No se nota la base, la base. Pero es rara la actitud del hombre. Yo lo maquillo todos los días. Sí, mi amor, y mi maquilladora que ahora llega. Es raro. Yo me acuerdo si me maquillé para mi casamiento. Salvo que sea un actor que tiene que hacer una tapa de una revista. Yo me acuerdo si me maquillé, creo que no. Pero maquillame a mi maquillo todos los días. Pero digo, no sé, mi suegro, mi suegro no se maquilló. Sí, para hacer programa, no, obvio, ya se sabe. Sí, se sabe. Claro. Claro. ¿Algo más quieren preguntarte? Ah, tenemos ahí. Pará, tenemos una... Yo creo que hablé un montón ya. Sí, demasiado. Muy bien, ¿eh? Es verdad. Hablé un montón. Igual hablamos de maquillaje, de tips, de todo. No dije nada, pero hablé un montón. No, dijiste de todo. Estefania, sombras, luces, todo. No te molestamos más, Estefanía. Gracias por este móvil, ¿eh? Un placer conocerte. Sí, es un amor. Al señor, un placer. Martín también, un aplauso. Chicos, ese aplauso enorme. Chao, gracias. Gracias. Nos vemos después de las doce. Chao, chicos. Un esfuerzo enorme. A vos. Tefi, que no le gusta salir a la tele así. Vamos todos, ¿eh? Sí. Comemos todos. Antes comemos una musarela. Eso es una buena encuesta para hacer. Que se hace antes. No, de los famosos, ¿quiénes van a ir después de las doce? Si Ángel Debrito va a ir, si Polina va a ir. No, Ángel dijo que no. Dijo que no va. Dijo. Vamos a ver si va. Ustedes van a ir después de las doce, pero ¿cómo estamos invitados? ¿Vos vas a ir? No, no estamos invitados. Vos que sos re fan de Pampita. No, pero no estoy invitados. No estamos invitados. Sí, dijo al aire. Están todos invitados. No, chicos, no la pongan en ese compromiso. La ocasión es muy formal después de las doce también, ¿eh? Porque invitó tan poquito a tan poquitas personas a comer que también está muy contado y está muy personal. Porque no entran tanto. Claro. A las doce van los que comen en casa. Pachano, ¿va después de las doce? Hoy hablábamos de eso. Marcelo Tinelli, ¿va después de las doce? No, no. ¿Vos qué harías si te invita después de las doce? Es un desprecio. ¿Vos invita a mí esta relación, Pampita? No, pero que te invite a vos está bien, pero he invitado gente con la que tiene mucha relación. Poner que vos estás en el bar o en el jurado y te invita después de las doce. ¿No vas? Ah, voy, ahí sí voy. ¿Sí vas? Sí, pero ahí tengo todo el día. ¿Pero no te sentís despreciado que te invitan a las doce? No, me siento despreciado si la fiesta fuese para doscientas personas y ahí sí. Es para dos sesenta. Es para ciento treinta. No, no, pero invitamos de ellas un poquito. Pero no hay gente del trabajo. Claro. Claro. Porque si vos empezás a invitar a los del trabajo, ¿a dónde cortesas? Eso quise decir. Se invitó a todos los del trabajo y a mí me invita después, o dos más, después de las doce, te digo, eh, ah, eh. Él se casó y no se invitó a los del trabajo y yo me casé. Bueno, pero ella no tiene... Vino Noemí Alan a mi casamiento cinco porque yo estaba haciendo la obra con ella. Pero son criterios. ¿Qué quisiste decir? No entiendo. Un beso, Noemí. Qué bueno que coincidí, no, es un amor y todo. Te muere la tandita. Pero digo, pero yo hoy no la invitaría, Noemí Alan. Porque cuando estás trabajando, invitarlo a los de ese momento. Claro. Yo, por ejemplo, si me caso hoy, invitaría a Fernanda Iglesias. Ahora, si me caso el año que viene, que no va a estar... No, no la invito. Qué bueno que es. A ustedes, sí, a los chicos de los cabalos, los invito este año. Después de las doce.